y una vez más quiero ratificar el mensaje que vengo diciendo hace ya mucho tiempo que se realizará actualmente hablo de descubrimientos en españa sensacionales que harán de españa una potencia global económica mundial parece una alusión fantástica increíble como españa puede pensar cualquier persona en el estado actual de divisiones por regiones debido a las diferentes problemas que ha conllevado estos últimos días en españa el mundo entero con el kobe con la crisis económica con la guerra estamos en un estado en españa pues decadente decadente en todo sentido porque claro una nación como españa que ha sido históricamente muy poderosa y un país estable un país que por su clima por sus productos naturales por su gente por su alegría por su espíritu por su historia ha sido siempre una españa gloriosa de todos los tiempos inmemorables se reconoce españa como un país muy especial para muchas naciones ha estado los romanos en españa se llamaba antiguamente el granero de roma españa venía el poder de españa era era y césar que nacieron en españa no la roma del imperio romano bueno en todas las guerras que ha habido sean las conquistas de américa de otros países se decía antiguamente que en españa no se ponía el sol y era porque eran las posesiones el espíritu español aventurero de conquista de poder se extendió por toda la tierra hoy vivimos en un momento decadente en un momento en que la situación económica o política es muy decadente en españa que el dicho de alejandro magno se cumple literalmente él dijo en una de las experiencias de sus soldados en el siguiente ejemplo dice divide habla de una nación divide y vencerás cuando una nación pierde su poder su unidad global global de su espíritu de lucha su ilusión por la supervivencia está perdida cuando se divide es como la familia la familia unida el esposo el marido la esposa los hijos están está unido en un lazo familiar grande y poderoso no se puede destruir así como así esa familia mantiene su unidad y ante la adversidad la enfermedad la crisis lo que se mantiene unidad se aman y contra más crisis hay más se aman más se fortalece más se quiere porque luchan por la supervivencia o españa está pasando por un momento crítico pero voy a decir una cosa que lo que está pasando en españa es casi profético porque se acerca a españa algo grandioso algo espectacular algo histórico y profético la llegada y lo digo es profético lo digo porque hay profecías bíblicas bíblicas que hablan de españa como algo que sucederá en el tiempo del fin grandioso se habla de en el libro de daniel que es todo el libro del profeta daniel está que esto para el tiempo del fin no no para su tiempo es un libro que era un profético todo para el tiempo del fin en una era final no el fin de la tierra de la humanidad o de la creación el fin de un sistema como fue y no el fin del tercer rey alemán o vino el fin de 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 rusia y de 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 iba a decir los dictadores esto estalino toda esta gente y vino un fin y vino un despliegue de armoniosos de democracia de libertad de tal viene un fin y sigue el país pero bajo otra dirección porque toda nación sea españa tiene que tener el espíritu de lucha de progreso de prosperidad todos deseamos prosperar grande o pequeño y la nación los gobiernos que tienen ese carisma esa prioridad es decir voy a hacer mi nación pueden hacerlo poderosa no me voy a hacer yo poderoso con la nación la nación pase cuando una persona tiene talento y carisma puede hacerlo puede hacerlo las masas es así en la vida es así no no es exagerado siguen a un líder y cuando el líder es carismático es poderoso es coco con audacia un corazón llega a los corazones de la gente hierve la sangre cuando le oyen la nación progresa por el contrario cuando el líder que sea el corrupto ladrón mentiroso despota malvado y lía la nación la ruina la nación una nación india se hunde un hombre un ser o una mujer puede hacer grande el país hundirlo completamente y no que miren ahora lo que está pasando con el dictador potente hundir un ser enfermo mental a toda una nación o al mundo interreal caso las masas siguen a uno no uno sigue a las masas no es diferente entonces que hay en españa que he dicho muchas veces que va a salir descubrimientos pero hay muchas organizaciones que no quieren que estos descubrimientos salgan no quieren tienen miedo porque estos documentos desbaratan el viejo orden desbaratan todo y qué significa desbaratar todo por ejemplo la historia humanidad hay que describirla toda de nuevo porque ha habido con astucia malvada y ganar mucho dinero de crear un pasado inexistente un pasado histórico de millones de años de evoluciones de edad cuaternarias edad de hielo miles de años mentira todo eso es babosada mentira tenemos una historia humana además escrita además en la biblia seis mil años de turma se puede comprobar por textos antiguos y edificios antiguos que la humanidad empezó allí en babel en mucho antes en ese tiempo y toda la humanidad se extendió y toda la humanidad venimos de una pareja humana toda la humanidad la biblia lo confirme adán y eva la primera creación de dios y explica la biblia de la decadencia porque la humanidad se enferma se muere cuando yo existe una humanidad perfecta a su imagen y mejanza para vivir para siempre todo está explicado y explica también la biblia qué va a pasar ahora la liberación de la raza humana y la liberación hacia el futuro con la eternidad por vida no en otro sitio no tragarse en otro cielo no causar aquí en la tierra porque la humanidad está hecha aquí en la tierra los animales las aves los peces la creación de dios aquí aquí para que vivamos aquí hay belleza natural hay animales aves peces ríos mares el cielo azul hay frutas hay alegría hay familias que quieren o queremos todos vivir aquí y aquí nos vamos a quedar pero sano joven y fuerte para siempre volviendo hacia españa la liberación va a empezar todo en españa españa hay descubrimientos que no quieren que se haga pero está en españa y muchos de ellos están a la paralela en otras partes del mundo los mismos y si no es el mismo material sí pero de otras formas que es el complejo gigante dentro rocas ahora muchas personas bueno no ha oído de los gigantes bueno eso de goliathes y gigantes quiénes son los gigantes hijos de una relación entre ángeles caídos demonios materializados además la palabra demonios el adjetivo quiere decir rebelde ángeles rebeldes eso significa demonios resistidor cobarde o traidor demonios y mujeres que tuvieron hijos gigantescos que crecían y que decían han salido miles de esqueletos de gigantes que verá que no sale ninguno de los medios está prohibido en los medios de comunicación sacar ni una foto ni mencionar ni mencionar la palabra gigante cómo es posible cómo puede llegar esto la humanidad pero como que controla ahí para que ni una televisión diga buenos señores han aparecido cientos miles de esqueletos gigantes y para perder cada día porque no se enseña ninguno porque desaparecen todos los esqueletos gigantes nadie se lo hace por cuenta y de los usuarios la historia de los dinosaurios no es que estos millones de años la unesco suelta las barbaridades increíbles que millones de años y millones de mucha mutación en toda tierra la casualidad de vento la tierra en todo el planeta y luego un meteorito viene hace millones de años cae explota y mata a todos los dinosaurios y el poquito bota y se va a otra parte del espacio pero bueno en qué mente enferma puede puede definir eso en qué mente podrida pero claro mientras diga eso se lleva de subvenciones miles de millones hay que decir eso para ganar dinero ya saben aquel dicho de que los demonios pagan muy bien a quien le sirve aunque luego lo vomitan todo bueno y qué más en españa larga la alianza significa esto que larga la alianza está en seguridad en españa porque dios jehová dios predijo que larga tenía que estar un país seguro en un país próspero en un país estable españa y se dedujo que se trajera en una nave voladora que las que construyó salmón las naves que construyó en españa lo dice la biblia las naves de tarsi que hizo salmón en españa señores que estuvo más tiempo en españa que en israel para hacer la cueva de hércules y que hay en la cueva de hércules la mesa de salmón cronovisor para recibir la historia de la humanidad y un robot o dos robots que que la protegen señores señores pero eso es fantástico que que impresionante ver el alcalde alianza ver la cueva de hércules ver gigantes ver dinosaurios en rucas dinosaurios no esqueletos pero eso es fantástico y más cosas más 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 hay más que sería largo de mencionar todo lo que voy a sacar por precaución esto significa prosperidad para españa significa una estabilidad concreta y significa la atracción turística de medio mundo a españa medio mundo por ver solamente el arca de la alianza aunque sea en la aleganía haré posible que en el madrid el centro de madrid sea una pirámide de cristal o un edificio en semejanza al templo salmón acristalado en pequeña escala para que todo el mundo vea el arca de la alianza aquí como ustedes señores con las tablas de la ley dentro y que vean los gigantes que vean cómo eran literalmente que van dinosaurios en estado de inoxia no no eso ya es otro tema precaución para que no hagan daño a nadie ver ver qué fantástico ver la mesa de salomón que se vea toda la historia humanidad la mesa salomón que es un cronovisor para que se vea cosas del pasado cosas del futuro todo eso tendrá una atracción tan impresionante hacia el pueblo español que bueno será inimaginable y soñable decir bueno pero cuánta gente querrá venir a españa cuánto turismo cuando españa ha sido de toda la vida un centro turístico de medio mundo todavía en y hay que recordar que durante los años 60 durante la dictadura del general franco pues se deduzco que españa tenía las posibilidades de atracción turística de medio mundo porque las playas españolas el ambiente español el vino español la paella española las cosas la costa brava costa el sol en las canarias ibiza fomentera cabrera pero bueno señores hay lugares exóticos maravillosos en españa que da alegría vivir y que el pueblo español es alegre que es que vivrachero que es aventurero que es valiente señores todo está preparado para que españa sea el centro mundial de medio mundo y estos descubrimientos que va a traer consigo pues inversores accionistas banqueros hacia españa porque un banquero que ya lo saben los banqueros más ricos son los judíos los roche y roquefell y todas estas familias que en el momento ya se lo están oliendo además de que españa va a pegar fuerte y qué quieren ellos invertir con seguridad y todos los inversores del mundo a invertir a españa para hacer nuevas autopistas nuevas carreteras llegar al fin de a cualquier lugar de estos pueblos perdidos de españa hacer las carreteras más modernas del mundo en españa y va a ser así y los puertos marítimos aeropuertos nuevos nuevas flotas de aviones flotas de tren a alta velocidad los puertos marítimos ensanchados todo el mundo hacia españa no van ser pero no hace falta ser un político y yo no soy un político seré proféticamente el gran monarca hay montones de profecías que anuncian que en este tiempo aparecería un gran monarca en españa que revelaría todos los misterios que haría grande el país español que se tendría hacia europa porque no dicen nada los medios que de donde defiende el gran monarca de un rey italiano que empezó con las profecías de la monarca llamado el rey alberto canosa el rey italiano que su familia hasta todos y vieron visiones que el tiempo del fin que aparecía un gran monarca españa haría grandes proyectos que ley que uniría españa que sería una españa próspera porque no dicen nada los medios pues eso va a suceder en españa digo las profecías lo dice también el daniel capítulo 8 versículo 23 25 dice que aparecería en tiempo de un rey de fieros semblantes que entenderían enigmas y misterios y que haría grandes proyectos grandes obras se extendería por todo el mundo la grandeza del país qué le parece españa no necesita ser un político prominente con mucho conocimiento diplomático no necesita ideas cualquier nación necesita ideas proyectos necesita levantar el espíritu de la nación la nación cuando está en decadente cuando está la nación caída sin esperanza sin futuro sin una guía correcta dividido por todas partes la nación se hunde pero dios ha prequisto que españa se levante en pie porque estos documentos será un testimonio mundial de la verdad y como dijo eso esto será una profecía que se cumplirá en mayor escala esto dijo el tiempo antes de que lo asesinan la religión satánica que haya los fariseos dijo y conocerán la verdad le dijo a pilato conocerán la verdad y la verdad lo libertará a quien estaba refiriendo a que subito unos cuantos apóstoles unos cuantos seguidores que conocían la verdad no él dijo en un futuro que ha llegado hoy el presente conocerán la verdad la humanidad claro hablaba de dios por la vida por la humanidad para que la humanidad recuperemos la vida eterna seamos eternos que lo vamos a hacer pronto inmortales y conocerán la verdad y la verdad lo libertará vamos a ser libres todos pero esto recurrente va a ser una celu que se iluminará la tierra entera por eso españa se esperan los acontecimientos más extraordinarios más espectaculares de todos los tiempos esto están en la biblia esto está en los medios de comunicación digamos en internet no los medios públicos televisivos que ahí está prohibido todo esto esto será una gloria para españa y sobre todo como decían los templarios no para la gloria del monarca yo no tengo gloria uno como otro cualquiera sino como decían los templarios que poseyera un todo españa medio mundo antiguo y el vaticano les robó todo y los que hemos diciendo que eran brujos cuando eran brujos los vaticanos eran sin siendo y los reyes de francia con el vaticano a robarles todos los templarios y espolearles todo lo que tenía para ellos bueno pues ellos decían los templarios no lo que tenemos esa gloria es que poder tan grande es para nuestra gloria y para la gloria de dios y yo digo lo mismo lo que conseguiré con la ayuda de dios será no para mi gloria sino será siempre para la gloria de dios que dios ha pensado en españa en el mundo entero pero por algún sitio tiene que empezar ese haz de luz para llegar a los confines de la tierra conocerán la verdad y ya va a ser pronto conocida y la verdad los libertará